¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy, nuevamente, sí, con la misma ropa. Acabé de llegar del trabajo, entonces por eso ando más fodongo de lo normal. Esta semana fue llena de noticias. En primera está que el programa de Produce 101, que recordemos que el año pasado hizo como la versión femenina y salió un grupo femenino de ese programa musical que pues este año ya se desintegró porque el contrato nada más era por un año. Recuerden que se anunció la segunda temporada y que iba a ser una versión masculina, pues ahora ya hay fecha de, no de estreno, sino como más o menos de cuándo se empieza a grabar esta segunda temporada porque ha enfrentado como muchos retrasos, entonces espero y te agrade esta información. Así es, chingús, desde el anuncio de una segunda temporada para el programa musical Produce 101, las expectativas para este nuevo proyecto se han fijado muy alto, aunque también se hicieron presentes varios contratiempos que han retrasado el inicio del programa. Esta semana representantes del programa anunciaron que tras haber llegado a algunos acuerdos con las agencias que incluirán trainers al programa, se acordó que el día 26 de febrero los concursantes se mudarán a los dormitorios para iniciar con el rodaje del programa. Recuerden que yo les hice un video con todos los regresos, pues bueno, las agencias dijeron no, 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 no tenemos suficiente, vamos a hacer que más grupos regresen. Ya se anunció que Twice, que BTOB, que VIP y que varios otros están planeando ya su regreso para finales de febrero, inicios de marzo, entonces ya la Susie también ya en colaboración. O sea, hay muchos regresos, así que te preparé la siguiente información, espero y te agrade y pues nada, que le vayas ahorrando al money money, porque si no, pues no... Las agencias coreanas están empeñadas en dejarnos pobres a nosotros los fans, entonces pues bueno, te voy a recomendar que empieces ya a apuntar tu cochino. Es más, yo aquí ya tengo este, este monito que está acá, es donde yo estoy ahorrando dinero, entonces ya sea que para el disco, que para no sé, oigan, estoy planeando... No, no, no les puedo decir porque si les digo luego ya no se hace. Ahí luego les voy a dar la sorpresa, estén atentos de este canal. Y pues nada, vamos con esta información rapidísimo, ¿vale? Luego de que llegó a Pay Entertainment a anunciar el regreso de Twice, la agencia se ha encargado de regalarnos algunas imágenes teaser del concepto del grupo. Y ahora hace un par de días se iniciaron con los lanzamientos de los teaser promocionales para Knock Knock, su video musical que será lanzado el día 20 de febrero a medianoche. Este nuevo lanzamiento pertenece a Twice Echoes Terlane 2. Se ha informado que tras el debut en solitario de Susie, integrante de Miss A, esta está preparando una colaboración con Park Wong. La agencia del cantante anunció que efectivamente la colaboración entre ambos está lista y hasta el video musical ya grabaron. Se planea que este tema salga a la luz antes de terminar febrero. Una fuente cercana al grupo BTOB asegura que están planeando hacer su comeback en marzo. Aunque nada de esto ha sido confirmado, los rumores hablan del lanzamiento de su canción principal durante su próxima reunión de fans, que se llevará a cabo en una famosa universidad de Corea del Sur, para la cual los boletos que se pusieron a la venta se agotaron rápidamente. VIP no se queda atrás para los regresos de esta temporada. Ahora es el turno de los grupos masculinos de mostrar su poder en el K-Pop. VIP que lanzó un álbum completo en noviembre pasado, ahora ha anunciado que regresa con un nuevo proyecto musical bajo las manos. Se trata de Rose que será lanzado el día 7 de marzo, pero antes de esta fecha el grupo publicó que llevará a cabo varios lanzamientos de teaser individuales y los teaser del MV de promoción. ¿Qué les parece? ¿Están emocionados? Otro lanzamiento que causó furor esta semana fue el nuevo MV de la integrante de Girls' Generation Taeyong, quien a inicios de febrero anunció su regreso con lo que sería su primer álbum completo desde su debut como solista en 2015. Iniciando la segunda semana de febrero, la cantante reveló un llamativo teaser de lo que sería su primer lanzamiento del año. Aunque Summer Entertainment no anunció ninguna fecha, durante un día entero los fans de Taeyong estuvieron a la espera de que una fuente oficial anunciara algo sobre el misterioso teaser. Un tiempo después, la agencia de Taeyong anunció que I Got Love sería una pista de pre-lanzamiento antes de revelar su álbum completo. El día 18 de febrero se reveló el video musical para I Got Love, sorprendiendo a más de uno con un concepto distinto al que ya había presentado anteriormente la cantante. Si tú quieres ver mi reacción, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link, lo subí a mi segundo canal. ¿Qué tal? ¿Los regresos? Hay varios, hay varios, varios regresos que parece ser que se va a poner bueno esta temporada porque recordemos que ya se habían anunciado varios, se suman estos, regresan las Twice que, o sea, las Twice vienen con todo, entonces vamos a ver que otros récords rompen las Twice. Otra cosa que surgió esta semana y eso fue hace unas horas, Eric Nam, sí, este chico que va a venir a la KCON de México, pues nada, se reveló un poco contra su agencia porque parece ser que su agencia como que lo está explotando, le llenaron mucho la agenda, él ya no está muy conforme, entonces vía Twitter dio unas declaraciones, o sea, unos Twitters pequeñitos pero que decían, eran poquito pero decían mucho, entonces luego, luego la agencia dijo vamos a ver qué está pasando, trataron de calmar las cosas y ahorita se van a enterar qué pasó. Eric Nam parece no estar del todo contento con su tal agencia que lo representa. El día 18 de febrero, el idol hizo mención de este asunto a través de su cuenta de Twitter, donde algunos tweets hablan sobre la relación con su agencia, uno de los tweets y el que más fuerza tenía, fue donde mencionó que su agencia no lo respeta, ante la gran cantidad de comentarios de preocupación por parte de los fans, la agencia de Eric Nam publicó un comunicado, donde aclaraba la situación y mencionó que todo este malentendido se debió al cansancio y estrés que la ocupada agenda de Nam ha provocado en el idol. Rápidamente los tweets fueron eliminados del perfil de Nam, Eric Nam actualmente se encuentra cumpliendo con una agenda de promociones por Asia y en la próxima edición de la KCON en México será parte de los invitados al evento. Pues resulta que ya, saben las agencias, como que siempre, no es que exploten a sus artistas que simplemente aprovechan que están teniendo mucha gama, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Un artista que hoy es famoso, quizás mañana ya no sea famoso, quizás mañana ya nadie lo recuerde, entonces tienen que aprovechar todo lo que invierten, pues sacarle provecho a todo eso, ¿no? Entonces aquí abajo ustedes déjenme su opinión. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana. Esténse atentos a las noticias, o sea, a los videos de toda la semana, porque creo que toda la semana voy a estar subiendo un video diario, porque hay muchas otras notas que yo no me había dado, es que no había entrado a Twitter, entonces no entré a Twitter y hay un chorro de noticias, entonces esténse al pendiente. Espero les hayan gustado todos estos videos que he estado subiendo, gracias por todo el apoyo, gracias por estar siempre en el canal. Y pues nada, recuerden que si quieren saludos, debes de compartir el post que voy a hacer en mi Facebook sobre este video, para que en el siguiente video yo luego, luego te mande saludos. Y pues nada, espero que te haya gustado, recuerda que yo soy Shiro, sígueme en mis redes sociales, y nos vemos hasta el próximo video, Uki. Bye, bye.